Eres una persona muy especial, muy hermosa. Quiero tenerte a mi lado un infinito y más allá. Voy a llegar al fondo de tu ser. Llegaré al fondo de ti. Soy todo tuyo, mi niña bonita. Quiero que sepas que yo soy solo para ti. Y quiero que tú seas solo para mí. Amor, es que te amo, es que me encantas. Me tienes completamente loco y enamorado. Quiero ser de ti y para ti siempre. No hay duda que yo voy a ser tuyo por siempre y para siempre. Mi vida entera será tuya. Mi corazón entero será tuyo. Por el momento lo es y siempre lo será. Cariño, te amo yo. Yo te amo a ti. Me encantas. Y quiero estar más y más cerca de ti. Estaré más y más cerca de ti. Porque tú, mi amor, eres una persona muy especial, muy hermosa. Gracias por todo el amor que me das. Ven a mi lado siempre. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.